¿Qué pasa con los fondos públicos? ¿Qué pasa con los fondos públicos? El patrimonio del mundo es el patrimonio global. Me quejo de que la persona que se metió a la casa de mi hermana, que se llevó todas las cosas, y se llevó el cable de luz y se llevó hasta la caja de breques, espedazó la casa mientras ella estaba internada. Es una barbaridad, respeten, no les da vergüenza andar robando y eso que hace en el centro de Guadalupe, de Cartago. Ahora, ¿cómo creen si fuera en otra parte? Mi nombre es Gerardo Artavia, yo me quejo de la dirigencia del Zapriza. Si Centeno no hace campeón el equipo este año, para el próximo que vaya jalando. Muchas gracias. Yo me voy a quejar aquí en Costa Rica, en la Ibalais, que solo piedreros y piedreros nunca hacen nada. Hagamos algo por Costa Rica porque estamos muy fatales en esta vara. Y que va, lo pueden hasta matar a nosotros mismos por eso, porque no hacen nada. Gracias. Buenas, mi nombre es Edwin Barbosa, más conocido como Chino de Limón. Me quiero quejar con ciertas personas que tratan a los adultos, digamos como en el caso mío, viejillo. Cierto, soy viejillo, pero no pendejillo. Entonces, debe haber más cultura hacia los ancianos. En los países orientales, más bien, se pelean al adulto mayor, al anciano. Aquí, más bien, se pelean para que no llegue el anciano.